Debe ser claro, sincero, sobre sus hombros, reposar la tranquilidad física de su familia. Porque nosotros la estamos llamando para solucionar este problema, mi estimada. Porque aquí la mafia no anda llamando a todo el mundo. Nosotros no llamamos a nadie. Nosotros efectuamos los trabajos porque nos contratan. Una joven fue víctima de este tipo de llamadas que tiene fines extorsivos y un modus operandi similar. El hombre que hace la llamada asegura que es integrante de una reconocida banda delictiva y que ha sido contratado para ejecutar un atentado contra la víctima y sus familiares. Sin embargo, explica que prefiere no hacerlo y que entonces lo mejor es que le depositen dinero a cambio. Además, ofrece información sobre quienes le contrataron. Nosotros queremos hacer la entrega de una información de fotos de estas personas, direcciones exactas de estas dos personas y un video pendrive de 30 minutos con 36 segundos donde salen estas dos personas diciendo por qué me le quieren hacer daño, mi estimada. Y a cambio de la entrega de esta información, nosotros queremos que ustedes sean presentes con una mínima colaboración. Como estos casos se han tornado recurrentes, la joven ya había escuchado que personas de su entorno atravesaron por esa situación, así que no accedió al pedido. Es escalofriante escuchar de la manera que a uno le hablan, pero tomarlo con calma, no tal vez alterarse o acudir a tal vez depositar o hacer lo que ellos quieran, sino asustarse porque eso lleva a tomar malas decisiones. Piensa poner una denuncia de lo sucedido porque considera que la policía debería investigar quienes están detrás de estas llamadas. Creo que ya se está normalizando más y eso no sería bueno que siga avanzando, porque a través de redes sociales o a través, no sé si de alguna base de datos, consiguen nuestros números. Entonces sí quisiera que la policía tome fuerza en esto, investigue también. Es lo que justamente el director de investigaciones de la policía, Lain Luna, señala que se debe hacer en este tipo de extorsiones. Lo fundamental ante este tipo de acciones delictivas es presentar la denuncia correspondiente, guardar el número, las horas exactas, si es posible grabar la llamada que le realizaron, con eso presentar la denuncia, ponerse en contacto con la unidad especializada de policía para este tipo de delitos extorsivos. Ha existido ya algunos grupos que han sido desarticulados por este tipo de accionar delictivo. Además, recomienda tener cuidado con lo que se publica en redes sociales para evitar que delincuentes accedan a información personal. Alberto Luna, 24 Horas.